Hola a todos y bienvenidos a nuestro CentoTalk sobre cómo los biomarcadores transforman los diagnósticos genéticos, respuestas rápidas y precisas para la enfermedad de Niemann-Pick. En el seminario web de hoy nos acompañan la doctora Pilar Guatibonza, Clinical Genetic Gleison en Centogin y el doctor Carlos Juaristi Manrique, gerente regional de ventas en México en Centogin. ¿Qué vas a aprender durante el CentoTalk? Aspectos clínicos de la enfermedad de Niemann-Pick A, B y C, vías modernas y el enfoque de biomarcadores mutiómicos, casos clínicos. Si a lo largo del CentoTalk tiene alguna pregunta la pueden escribir en el chat de preguntas y respuestas y nos vamos a referir a ellas al final del seminario web. Muchísimas gracias Pilar y Carlos para acompañarnos en el día de hoy. Vamos a dar paso a la presentación. Muchas gracias Elizabeth y saludos a todos desde México. Gracias Elizabeth, mi nombre es Pilar Guatibonza y les agradezco a todos por acompañarnos en esta nueva CentoTalk. Bueno, esta diapositiva es para dar inicio a nuestra presentación de hoy. En los trastornos metabólicos muchas veces los síntomas se encuentran sobrelapados o superpuestos y un biomarcador correcto nos puede ayudar a diagnosticar a los pacientes con certeza y de manera oportuna. Vamos a hablar un poco en la siguiente diapositiva acerca de enfermedad de Niemann-Pick. Entonces, acerca de la historia, esta no es una enfermedad nueva, esta es una enfermedad que fue descrita inicialmente desde el año 1914 por el doctor Albert Niemann, un pediatra alemán. Él descubrió al primer paciente y anotó como tal todos los síntomas que presentaba el paciente y la historia natural de la enfermedad. Sin embargo, para esa fecha se sospechaba que se trataba de una enfermedad de Gautier. Solo fue hasta 1927 cuando el doctor Ludwig Pick descubrió que no se trataba de una enfermedad de Gautier, sino que se trataba de una nueva enfermedad, dando como tal el nombre de enfermedad de Niemann-Pick por ello. Solo es hasta el año 58 y 66 cuando se clasifica la enfermedad y cuando también se identifica la deficiencia primaria enzimática en los tipos A y B de Niemann-Pick. Solo es hasta 1984 cuando se descubre realmente cuál es la relación entre el metabolismo del colesterol y la enfermedad de Niemann-Pick tipo C. Finalmente, entre 1997 y 2000 tenemos que ocurre la clonación y secuenciación de los dos genes y finalmente en el 2009 tenemos la primera terapia aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos. En esta diapositiva podemos observar las vías metabólicas de los espingolípidos y acá lo que vamos a observar es que en el paso de ceramida a espingomielina va a estar allí relacionada una enzima que va a estar causando la enfermedad de Niemann-Pick. Sin embargo, la enfermedad de Niemann-Pick tipo A o B. La enfermedad de Niemann-Pick tipo C no está causada por una deficiencia enzimática. Esta se debe a una alteración como tal en una proteína transportadora del colesterol. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, demos paso a Carlos con la siguiente diapositiva. Gracias, Pilar. Pues nada más comentar, como bien dijiste en la diapositiva sobre la historia de cómo se fue descubriendo la enfermedad. Este fenómeno de que nosotros describimos primero o encontramos las descripciones y caracterizaciones de las enfermedades antes de descubrir su etiología es lo que ha pasado siempre en la medicina y por eso luego las clasificaciones son bien complejas. Y esto pasó también con la enfermedad de Niemann-Pick. Primero caracterizamos los tipos clínicos y posteriormente fuimos identificando las etiologías moleculares. Pero para facilitar un poco las cosas, a mí me gusta mucho pensar y dividir a la enfermedad de Niemann-Pick en dos grandes grupos. Aquellas que son causadas por la deficiencia enzimática de la esfindomirinasa ácida que comprenden las enfermedades de Niemann-Pick tipos A y B podrían formar parte del primer grupo. Estos trastornos de Niemann-Pick tipos A y B tienen una herencia autosómica recesiva. Están causados, como ya les mencioné, por la deficiencia de la esfindomirinasa ácida. Su prevalencia es muy baja. Se ha estimado que tiene una prevalencia aproximada de una en 250.000 personas, aunque hay bastante evidencia que sugiere que esta prevalencia está subestimada. También tenemos ciertas poblaciones en las que sabemos que hay una mayor incidencia a la reportada globalmente, como es el caso de las poblaciones judíasas que nacen, en la que la incidencia puede llegar hasta el 1 en 40.000 personas. Y bueno, esta enfermedad es causada principalmente por la acumulación de esfindomirinasa, por la deficiencia enzimática. Esta acumulación se va dando en varios tejidos, como en vaso, en hígado, en las vías respiratorias, en la médula ósea. Y entonces no nos extraña que las características clínicas principales puedan ser la espatospinomegalia, la insuficiencia pulmonar y las afectaciones del sistema nervioso central. Ahora, diferenciando entre las enfermedades de neumampic tipo A y B, que corresponden a esta deficiencia enzimática de esfindomirinasa ácida, la tipo A vendría siendo la presentación, digamos, más severa. En esta lo que vamos a encontrar es el primer dato clínico que va a ser evidente, van a ser las manifestaciones viscerales, que son la hepatosplenomegalia y la falla de medro, que pueden ser vivientes desde el primer año de vida. También el daño pulmonar es importante. Este está caracterizado por una enfermedad pulmonar intersticial acompañada con infecciones pulmonares de repetición y muy frecuentemente insuficiencia respiratoria. Una de las herramientas diagnósticas que tenemos disponibles y que es de fácil acceso, que nos puede ayudar a dar una sospecha, una guía clínica sobre la sospecha de la enfermedad de neumampic, es la presencia de la mancha rojo cereza en un estudio de fondo de ojo. Se estima que ya para el año de edad, más del 50% de los pacientes con neumampic tipo A la van a tener presente. Incluso hay fuentes que dicen que casi la totalidad de los pacientes ya es evidente una mancha rojo cereza cuando nosotros realizamos un estudio de fondo de ojo en este primer año de edad. Claro, este signo no es específico, solamente de neumampic tipo A y B. También se pueden encontrar en otros trastornos de la esfingomielina, pero sí nos pueden ir orientando hacia la sospecha diagnóstica. El curso de la enfermedad es principalmente caracterizado por una neurodegeneración que es rápidamente progresiva. Puede ser evidente desde etapas muy tempranas, como una hipotonía profunda generalizada, o puede evidenciarse cuando nosotros empezamos a percibir que hay un retraso en el desarrollo y en la adquisición de los hitos del desarrollo. Por desgracia, la mayoría de los niños que padecen enfermedad de neumampic tipo A no logran sobrevivir más allá del tercer año de vida, por lo que nos podemos dar una idea de la severidad y la gravedad de este trastorno. En cuanto a la enfermedad de neumampic tipo B, pues bueno, la base molecular y la base patológica es bastante similar. Los datos clínicos también van a ser muy similares, pero usualmente las manifestaciones clínicas no son tan severas. En eso también vamos a encontrar alteraciones viscerales, como hepatosplenomegalia, también vamos a encontrar alteraciones pulmonares, infecciones pulmonares de repetición, la infiltración de la médula ósea nos va a desencadenar trombocitopenia, que también puede ser explorada en estos pacientes. A lo largo del tiempo, bueno, vamos a ir notando que el paciente va a tener una talla baja, que va a tener un retraso en la mineralización ósea. También la mancha cereza se puede encontrar presente, aunque es menos prevalente. Y estos pacientes también van a presentar un deterioro neurológico progresivo. En este caso, la supervivencia es mucho mejor. Usualmente estos pacientes llegan a sobrevivir a la etapa adulta. Y las principales causas de muerte en estos pacientes se deben a la insuficiencia respiratoria y la falla hepática, aunque también el deterioro neurológico es importante como causa de mortalidad. Ahora, en esta diapositiva, lo que trato de hacer es darles imágenes que ejemplifiquen los principales datos clínicos o las principales manifestaciones que vamos a encontrar. En la primera imagen podemos ver la típica mancha rojo cereza en un fondo de ojo. Posteriormente podemos ver un leucocito, una cédula espumosa que corresponde a un leucocito cargado de lípidos, que son muy característicos, que muchas veces los encontramos de forma incidental cuando estamos abordando el diagnóstico del paciente y que muchas veces esta es la que orienta a los clínicos para sospechar finalmente la enfermedad de neumampic. También la infiltración pulmonar es importante y esto va a desencadenar una enfermedad intersecial pulmonar. Aquí lo estamos viendo evidente en una tomografía de tórax. Y bueno, en esta siguiente imagen que vemos estos dos pequeñitos, vemos que la hepatosplenomegalia puede ser bastante importante. Y la última imagen lo que muestra es sería un niño con hipotonía, este pudiera ser uno de los, junto con la hepatosplenomegalia, la hipotonía pudiera ser uno de los primeros síntomas y signos que pudiéramos encontrar en los pacientes afectados con la enfermedad de neumampic. Bueno, acerca de la enfermedad de neumampic tipo C, ahora vamos a hablar únicamente de la enfermedad tipo C. Esta también es de herencia autosómica recesiva. La frecuencia también es un poco rara, es uno en 100.000 a uno en 120.000 y se divide en dos tipos, neumampic tipo C1 y tipo C2. El más frecuente es tipo C1, 95% de los casos causado por alteraciones en el gen NPC1 y esto va a producir alteraciones en la proteína del mismo nombre. Solo un 5% de los casos se va a deber a alteraciones en el gen NPC2. Vemos que hay alrededor de 400 variantes descritas para la enfermedad neumampic tipo 1 y alrededor de 25 variables descritas para la enfermedad neumampic tipo 2. Y es acá importante resaltar que aunque, como ya Carlos bien nos explicó, neumampic tipo A y B se deben a una deficiencia enzimática, en el caso de neumampic tipo C se deben a un trastorno como tal de una proteína de membrana. Es decir, esto es importante porque para el diagnóstico se puede hacer diagnóstico de neumampic A y B con la enzima, pero para neumampic tipo C no se puede hacer con enzima, por eso es importante el biomarcador. En la siguiente diapositiva lo que vamos a observar es la diferencia como tal, y acá me gustaría comentar un poco acerca de la fisiopatología, de la enfermedad. La proteína NPC1 es una proteína transmembrana que está localizada en el endosoma tardío. Es decir, es una proteína que está en la membrana celular y se encarga como tal de mover, de metabolizar el colesterol. Entonces, es una proteína que está encargada de tomar el colesterol que está extracelular o que está en las membranas y llevarlo al isosoma. Sin embargo, no hay una adecuada comunicación entre el endosoma tardío y el isosoma. Esto hace que todo el colesterol se quede almacenado en el endosoma o en el isosoma, pero que no haya como tal una comunicación entre ellos dos. La célula nota este mensaje como que hace falta colesterol. Entonces, empieza una cascada de mecanismos tanto intracelulares de expresión génica para captar más colesterol dentro de la célula, como también comienza a producir más colesterol ella misma intracelular, porque capta que no hay colesterol suficiente. Cuando el problema es que sí hay, pero se está acumulando todo, no está llegando al punto donde debería llegar. Entonces, básicamente el problema acá no es una enzima, sino es el transporte como tal del colesterol. Y eso juega un papel muy importante porque el colesterol, si recordamos, va a tener un papel crucial en el metabolismo de las hormonas, como tal en la producción de la mielina y básicamente en la supervivencia de las neuronas a lo largo del tiempo. Esta patología como tal de Neuampic es lo que va a explicar tanto el fenotipo visceral como el fenotipo neurológico. En la siguiente diapositiva vamos a mencionar la patología que ocurre a nivel neurológico. A nivel neurológico, como ya Carlos nos mencionó, puede haber convulsiones, puede haber disartria, puede haber dismetría y entonces lo que vamos a observar como tal en la resonancia es que hay una atrofia cerebral. Esta atrofia cerebral se debe a muerte como tal de las neuronas. Inicialmente no se observa, solo se observa algunos años ya después del diagnóstico. En este ejemplo tenemos pacientes en los que se les realizó la resonancia magnética cerebral aproximadamente 11 y 12 años después de que ya el paciente comenzara a tener los síntomas respectivamente. Entonces acá lo que vamos a observar es una atrofia cortical en junio del 2003 en la primera imagen. Una atrofia que va a ser de predominio en los lóbulos frontales. También hay una atrofia generalizada y en la siguiente resonancia en el 2004 vemos que la atrofia está en progreso. Entonces ese es otro problema, esta enfermedad. Uno, es bien difícil de diagnosticar y dos, es progresiva. En la siguiente diapositiva lo que vamos a observar es el otro espectro de la enfermedad que sería la patología visceral. Tenemos acá entonces las células espumosas que como ya nos mencionó Carlos son macrófagos que ya están llenos de colesterol, están repletos de colesterol y van a estar acumulados ya sean órganos viscerales, en hígado, en vías respiratorias o incluso en médula ósea y al acumularse en médula ósea nos van a producir los demás hallazgos desde el punto de vista de médula ósea como son anemia, trombocitopenia y entonces vamos a observar todos estos cambios en el paciente y son cambios que varían de acuerdo a los pacientes. Algunos pacientes pueden presentar hepatomegalia, otros esplenomegalia, otros van a presentar como tal hepatosplenomegalia juntas y a menudo lo que ocurre es que los síntomas van a ser limitados o no van a ser tan marcados de acuerdo al genotipo, pero ya más adelante vamos a profundizar sobre eso. Bueno, ejemplificando, tomando la información que nos acabas de comentar, Pilar, este diagrama ejemplifica muy bien o es un diagrama que da una muy didáctico que nos permite identificar muy bien la progresión y la variabilidad de la enfermedad. En la parte superior podemos ver lo relacionado con la presentación de la afectación visceral y cómo va progresando con el tiempo y en la parte inferior vemos enumerados los diferentes compromisos datos neurológicos que podemos encontrar y cómo también van evolucionando. Si se fijan, hay varias barras que lo que hacen es dividir los diferentes tipos clínicos de Neumann-Pick tipo C que se pueden clasificar dependiendo de su edad de presentación y de su severidad. Tenemos algunas formas de presentación neonatal fatales en las cuales lo primero que vamos a encontrar que va a ser evidente es el daño visceral hepático y que la falla hepática va a llevar a la muerte de estos pacientes en etapas muy tempranas de la vida. Posteriormente igual sigue siendo la afectación visceral principalmente la hepatosplenomegalia llega a ser lo más evidente que van a ser el dato clínico que vamos a encontrar de primera intención pero vemos que a lo largo del tiempo la frecuencia con la que lo vamos a encontrar e incluso la severidad va disminuyendo. En algunos textos incluso se llega a describir que los pacientes van creciendo hasta alcanzar el tamaño de su hígado porque esto es una forma como de expresar el hecho de que la hepatosplenomegalia va disminuyendo en severidad a lo largo del tiempo en muchos pacientes y también podemos no encontrarla en las etapas tardías. En cuanto a las manifestaciones neurológicas claro que van a depender de la edad de la edad en que las encontremos y esto va a reflejar muy bien y es muy útil hacer esta clasificación porque nos va a permitir hacer un pronóstico de cómo le va a ir al paciente y de cómo va a llegar a la sobrevida ¿no? Entonces claro cuando nosotros tenemos unas manifestaciones neurológicas más tempranas nos puede hablar de que esta presentación va a ser más severa y que pues la sobrevida puede ser más pobre ¿no? Y por ejemplo si nosotros encontramos en los pacientes con presentaciones muy tempranas podemos encontrar como primera instancia la hipotonía que va a ser el signo clínico que nos va a dar la pauta de que hay un problema en este paciente. Más tarde podemos encontrar por ejemplo niños más grandes problemas en la marcha problemas en el desarrollo del lenguaje la cataplegia y por ejemplo acá me resulta bastante interesante si vemos este recuadro un poco más oscuro de las presentaciones adolescentes y tardías bueno estas se pueden presentar más allá de los 16 años de edad y se caracteriza porque la presentación es más atenuada pero aquí lo que se van a manifestar o lo que vamos a encontrar principalmente van a ser manifestaciones psiquiátricas o ataxia distrinía o demencia y la complementación de otros hallazgos como la visceromegalia puede ser que no la encontremos finalmente si vemos aquí en esta línea abajo nos damos cuenta de que la parálisis de la mirada vertical supranuclear es una de las manifestaciones que podemos ver más temprano y se encuentra bastante frecuente entre el 70 80% de los pacientes van a desarrollar esta parálisis aunque esta parálisis debe ser buscada intencionadamente porque los pacientes no se dan no es fácil que se note porque ellos compensan esta parálisis de la mirada moviendo la cabeza entonces digamos que por ese lado no causa ningún problema y bueno tampoco es tan fácil de explorar tiene que ser un médico un oftalmólogo o un neurólogo experto que tenga experiencia para poder identificar correctamente este signo clínico pero puede ser un dato muy sugerente de la enfermedad y de los primeros que vamos a encontrar en estos pacientes ahora en cuanto a la edad de presentación varía mucho como ya lo mencionamos dependiendo de la severidad y de la presentación clínica el promedio de edad de diagnóstico es aproximadamente de 10 años pero también podemos ver en estas gráficas que lo más frecuente es encontrar las presentaciones de edades tempranas las presentaciones infantiles en cuanto a la supervivencia está la tabla con las barras grises también encontramos que la enfermedad de Newman-Pick afecta severamente la supervivencia la esperanza de vida de los pacientes y la sobrevida de los pacientes en promedio los pacientes afectados con Newman-Pick viven aproximadamente 16 años pero como podemos ver igual la edad en la que los pacientes pueden fallecer es muy variable dependiendo de la severidad de los datos y las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar más frecuentemente aquí esta es una serie que se hizo con pacientes adultos con 68 pacientes adultos y se describió la incidencia de los trastornos más comunes la ataxia cerebelosa fue una de las más frecuentes y la parálisis vertical de la mirada supranuclear también fue bastante bastante frecuente y esta es muy sugerente aunque no es exclusiva de Newman-Pick tipo C entonces es importante saber pero si nos puede dar una buena idea de sospecha diagnóstica otros datos como disartar deterioro cognitivo alteraciones motoras los trastornos psiquiátricos la disfagia también son frecuentes pero acá me gustaría también resaltar la cataplegia gelástica la cataplegia gelástica no es no se presenta con tanta frecuencia no se describe con tanta frecuencia pero si es muy sugerente del diagnóstico de enfermedad de Newman-Pick entonces cuando la encontremos esta nos puede dar una muy buena idea de que nos estamos enfrentando a un paciente con enfermedad de Newman-Pick ahora cuando tenemos el cuadro clínico característico pues es muy posible que nosotros tengamos la sospecha de diagnóstico pero al tratarse una enfermedad rara y al encontrarse también formas atenuadas tardías y en las que las manifestaciones pueden no estar completas pasa mucho que la enfermedad pasa no diagnosticada o desapercibida por muchos muchos años entonces cuando nosotros revisamos las guías de actuación clínica se nos recomienda que en ciertos grupos de pacientes nosotros deberíamos considerar a la enfermedad de Newman-Pick como parte del diagnóstico diferencial y por ejemplo aquí se describe la ataxia pues la ataxia es muy frecuente y hay bastantes trastornos que nos pueden dar ataxia pero cuando nosotros nos enfrentamos a una ataxia en la cual no hemos encontrado una etiología causal sobre todo si nos enfrentamos a una ataxia de inicio temprano o que está combinado con otros datos clínicos como la parálisis de la mirada o distonía o deterioro cognitivo pero nosotros deberíamos sospechar en ellos y realizar una prueba de diagnóstico o de tamizaje para enfermedad de Newman-Pick tipo C lo mismo ocurre con los casos de déficit intelectual o retraso en el desarrollo igual sobre todo si encontramos datos adicionales también en la deterioro cognitivo progresivo o en otros datos como la distonía la demencia frototemporal etcétera entonces es importante tratar de identificar estos grupos de pacientes en los cuales pudiéramos no haber llegado al diagnóstico causal de estas entidades y que pudieran corresponder a pacientes que no estén diagnosticados por eso es que se estima que la incidencia de Newman-Pick tipo C realmente sea mayor a la que hemos calculado porque muchos de estos pacientes puede hacer que nos han pasado desapercibidos y hay un estudio en el 2013 que lo ejemplifica en este estudio se analizaron pacientes de diferentes centros psiquiátricos en Estados Unidos y en Europa en total se enrolaron 250 pacientes en los cuales se les realizó el estudio de secuenciación de NPC1 y NPC2 complementado también con MLPA en los casos en los que no se encontraba una alteración de un solo nucleótido y bueno aquí se encontraron que de estos 250 pacientes 3 estaban afectados esto corresponde a más del 1.5% de los pacientes claro que el número sonará 1.5 sonará muy poco pero si tomamos en cuenta que la incidencia está calculada en una en 250.000 pues si pudiera ser una estrategia para encontrar pacientes que no están diagnosticados y también nos puede nos ejemplifica muy bien que hay varias poblaciones en las que la enfermedad de Newman Peak es la causa subyacente y que bueno no estaba identificada otro fenómeno interesante que se encontró es que en 12 pacientes aunque no se dio un diagnóstico concluyente de enfermedad de Newman Peak si se encontraron que eran por ejemplo portadores de un alelo mutado incluso un paciente que tenía una variante patogénica conocida que causaba enfermedad de Newman Peak y otra variante que en aquel tiempo pues no se no estaba clasificada y pues no se pudo determinar si este paciente estaba afectado pero lo que observamos es una mayor representación de pacientes portadores y en aquel momento una de las ideas que se manejaba era que posiblemente pudiera existir una manifestación secundaria a que bueno algunos pacientes con variantes en los genes de NPS1 y 2 pudieran dar manifestaciones neurológicas a pesar de que solamente tuvieran un alero afectado sin embargo hace falta más estudios que den soporte a este hallazgo y claro hay algunas otras variantes que se pudieran considerar que pudieron haber condicionado el hecho de que esta sobre representación a lo mejor no pudimos descartar todas las variantes patogénicas posibles porque no se hizo el estudio de intrones o no en todo se complementó con otros estudios complementarios como de marcador o como tensión de filipina pero bueno esa fue una de las hallazgos que se describen y aquí pues lo interesante es que la población sí está mucho mucho muy sobre representada en los pacientes en las poblaciones que se estudiaron de centros psiquiátricos bueno ahora vamos a dar lugar a algunos casos clínicos como ya nos mencionaba Carlos algunas veces esta enfermedad Neumann-Pick debuta en personas que son completamente normales hasta cierta edad y lo que vemos es que hay una aparición de síntomas psiquiátricos o neurológicos acá vemos entonces dos casos en el primero vemos una mujer nacida en 1986 completamente normal hasta los seis años luego en la edad infantil presentó algunos déficit de atención angustia emocional irritabilidad esto pues es tratado con terapia y con psicología sin embargo no se creyó que pudiera tener una causa orgánica como tal a partir de los nueve años ya se presentó un deterioro cognitivo como tal para lo cual se comenzó a realizar estudios más adelante la paciente ya comenzó con ataxia con distonía con disfagia y con epilepsia mioclónica que era resistente al tratamiento y fue allí y solo allí cuando se comenzó a buscar una causa orgánica del deterioro como tal de esta paciente la paciente presentó posteriormente parálisis vertical de la mirada hepatomegalia y mutismo es decir con esta paciente tenemos que en general se realizó un diagnóstico en el año 2000 y una muerte de la paciente en estado de mutismo hacia el año del 2019 acerca de el otro caso clínico del varón tenemos entonces un paciente que era completamente normal hasta los 16 años incluso llegó a casarse hacia los 28 años tener una hija sana y solamente a partir de los 30 años comenzó con un deterioro cognitivo que inicialmente fue bastante leve era únicamente un trastorno afectivo aislamiento social quizá pudo haber sido tratado como causa de una depresión pero solamente cuando el paciente presenta con sacudidas mioclónicas con ataxia con disártira y distonía se comienza a buscar una causa orgánica de la enfermedad el paciente fue diagnosticado en el 2003 y también fue fallecido en el 2008 en estado de mutismo habiendo presentado también una parálisis vertical de la mirada y una ligera hepatosplenomegalia entonces vemos como aquí también es muy importante este estudio que nos ha presentado el doctor Carlos porque vemos que en los pacientes psiquiátricos en los cuales no hay una causa orgánica estudiada como tal un trastorno afectivo una depresión un cambio como tal del comportamiento sería muy importante realizar el screening con los biomarcadores para determinar si se trata de esas enfermedades en la siguiente diapositiva lo que vamos a observar son las banderas rojas es decir mencionamos ya que la dificultad de la enfermedad es que tiene síntomas bastante inespecíficos no tiene una edad específica de inicio tampoco puede ser en cualquier momento de la vida desde la etapa neonatal hasta la etapa adulta y la otra cosa es que las banderas rojas de la enfermedad son enfermedades que son comunes por ejemplo falla en el medro muchos niños consultan por falla en el medro en las consultas normalmente de pediatría o de medicina general y no se piensa en estas enfermedades porque lastimosamente es una enfermedad rara de igual manera tenemos por ejemplo un deterioro cognitivo que puede ser un retraso global del desarrollo o puede ser un retraso en el habla son enfermedades que son muy comunes pero que son causadas por tantas enfermedades que uno no se pone a pensar inicialmente que pudiera ser una enfermedad rara como la enfermedad de Neumann-Pick ya cuando tenemos frente a nosotros un paciente que tenga cataplegia gelástica que tenga ataxia que tenga epilepsia o que tenga el deterioro como tal la parálisis supranuclear de la mirada ahí es más importante pensar como tal y orientarnos hacia un diagnóstico de Neumann-Pick pero todas estas toda esta lista que ustedes ven acá se puede presentar y están descritos como las banderas rojas para enfermedad de Neumann-Pick ahora en la siguiente diapositiva vamos a observar qué tipo de tratamiento tenemos para la enfermedad de Neumann-Pick vamos a hablar acerca del tratamiento que se puede dar como tipo de terapia sintomática como terapia sintomática o el tratamiento que se le puede dar a los pacientes inicialmente va a depender de qué tan comprometido está el paciente si es un paciente que tiene epilepsia habrá que comenzar con medicamentos antiepilépticos específicos si es un paciente que tiene distonía tremor cataplexia habrá que empezar también con anticolinérgicos con antidepresivos con estimulantes es muy importante siempre evaluar que los medicamentos que se están dando ya sea para la epilepsia o para la cataplexia no vayan a hacer no vayan a afectar otros otros sistemas por ejemplo es muy común que los pacientes presenten constipación per se sin tener ningún otro medicamento así que es muy importante coordinar todos estos medicamentos y además que cuando se agrega un nuevo medicamento por ejemplo para broncodilatación no vaya a ser un medicamento que vaya a alterar como tal los niveles séricos de los medicamentos anticonvulsivantes además de las terapias sintomáticas que nos mencionaba la doctora Pilar afortunadamente para la enfermedad del nima en pictipo C ya se cuenta con un tratamiento específico que va directamente a tratar de atenuar la evolución de la enfermedad en este caso se trata del miglustar este fue aprobado para el uso en el tratamiento en Europa en el 2009 y posteriormente en otros países como en Japón en Canadá este este medicamento funciona reduciendo actúa inhibiendo la actividad de la glucosil ceramida sintetasa porque compite con los sustratos normales que esta enzima utiliza para sintetizar la glucosil ceramida los glucos cerebróxidos entonces de esta forma se entorpece la acción de la enzima y disminuye su síntesis y por lo tanto disminuye su agregación y retrasa la severidad y la presentación de los datos clínicos claro esto como todos los tratamientos no está exento de efectos adversos el más comúnmente descrito es la diarrea también se pueden encontrar neuropatía axonal o temblor y una cosa muy importante que se ha visto es que mientras más precoz sea la implementación del tratamiento como es de esperar también la evolución y la respuesta tiende a ser mejor por lo tanto el diagnóstico temprano es muy muy relevante pero como hemos mencionado tenemos el problema con la enfermedad de Neumann-Pick tipo C que no es fácil diagnosticarla no contábamos con una enzima para realizar una prueba enzimática porque pues no es realmente una deficiencia enzimática clásicamente la prueba estándar para el diagnóstico que se ha implementado para la enfermedad de Neumann-Pick tipo C era la prueba de tensión de Filipina esta consistía en el cultivo de fibroblastos en un medio de cultivo especial en el cual posteriormente podíamos determinar los patrones de concentración del colesterol en el cual el colesterol no es no es serificado forma unos patrones reconocibles específicos y que esto nos podía dar el diagnóstico de la enfermedad nos podría nos permitía diagnosticar a los pacientes con enfermedad de Neumann-Pick ¿cuál es el problema? bueno una es que es invasiva requiere de una biopsia de piel es tardada hay que hacer el cultivo solamente está disponible en centros especializados la interpretación no es fácil aunque en 80% de los pacientes con enfermedad de Neumann-Pick vamos a encontrar un patrón típico hay ciertas variantes genéticas y ciertas presentaciones por ejemplo en algunas formas atenuadas en las que se puede presentar un patrón variante no característico que pueda ser difícil el diagnóstico sobre todo para diferenciar también entre portadores heterocigotos o que también puede haber patrones de esterificación anormales en otros trastornos como la enfermedad de Neumann-Pick y B entonces esta es una de las principales limitantes para el uso de esta prueba diagnóstica pues no es perfecta se han tratado de encontrar otras formas para poder hacer un tamizaje o un diagnóstico por ejemplo una que se ha tratado de implementar es la quitotriocidasa la otra es lisotracker estas han sido muy útiles también para tratar de ir evaluando la severidad de la enfermedad de la respuesta del tratamiento pero por ejemplo la quitotriocidasa no es específica de enfermedad de Neumann-Pick de hecho esta se estableció como un marcador para la enfermedad de Goucher por lo que podemos imaginar que se encuentra alterada en otros trastornos de depósito lisosomal también hay otros trastornos comunes como el accidente cerebrovascular que pueden presentar aumentos en el nivel de quitotriocidasa de actividad de quitotriocidasa y bueno pues esta enfermedad pues no es específica para Neumann-Pick tampoco es muy sensible porque en la población general no es infrecuente que hay personas que tienen variantes en el gen que codifica para la enzima de la quitotriocidasa y que entonces vamos a encontrar niveles que no van a poder ser determinados entonces en estos pacientes no se puede utilizar esta enzima sus determinaciones pues no son confiables otra prueba que se ha tratado que se ha implementado es el lisotraca en esta lo que se hace es que esta es una zona fluorescente disponible comercialmente que lo que permite es medir el compartimiento acídico en las células B circulantes ¿no? entonces cuando esta prueba nos va a demostrar cuando el isosoma está crecido o cuando hay un aumento en el número de los isosomas en las células por lo que puede ser útil para darnos una idea es muy útil se utiliza mucho para ver cómo se va evolucionando y cómo se va respondiendo a los tratamientos pero no es útil para el diagnóstico podemos imaginar que cualquier alteración que nos aumente el tamaño o el volumen o el número de lisosomas pues también va a encontrarse alterada recientemente los oxiesteroles se han propuesto para poder realizar el diagnóstico los más usados es el citriol y el cetocorresterol estos se encuentran elevados en pacientes con enfermedad de Neumampic igual no son específicos por ejemplo también se pueden encontrar alterados en otros trastornos de depósito como Neumampic A y B en la jantomatosis cerebrobrutundinosa o en la deficiencia de lipasa ácida no se puede realizar en gotas de sangre seca puede haber resultados falsos positivos sobre todo en neonatos que tengan colestasis y bueno los oxiesteroles son productos de la autoxidación no enzimática del colesterol esto también ocasiona que la muestra cuando se almacena puede autoxidarse y entonces los niveles de oxiesteroles pueden no ser muy confiables cuando se realiza la determinación entonces si nosotros vemos estos biomarcadores que se han tratado de utilizar pues no son no son ideales la verdad todavía faltaba encontrar o faltaba encontrar algún biomarcador que tuviera más accesibilidad y que fuera más específico y que fuera más sensible y ahorita bueno pues Pilar nos va a comentar sobre este LISO SM509 muchas gracias Carlos pues sí desde 2015 tenemos entonces la disponibilidad de este nuevo biomarcador LISO 509 este es es un biomarcador que ha sido bastante bueno se ha encontrado una sensibilidad una especificidad bastante alta para el diagnóstico ya sea de NPC tipo 1 y 2 como de Newman-Pick tipo A y B entonces en este estudio lo que tenemos es que se realizó unas pruebas cruzadas comparando los niveles de oxiesterol y comparando también LISO Tracker contra el nuevo biomarcador que sería la LISO SM509 tenemos entonces en la primera gráfica en la gráfica A estamos comparando el LISO 509 contra el oxiesterol observamos observamos que están las tres barras pacientes que son portadores pacientes que son afectados y pacientes que son sanos y lo que observamos es una perfecta diferencia entre cada uno de estos grupos en la siguiente gráfica vamos a observar en la gráfica B vamos a observar los oxiesteroles comparado la comparación de estos oxiesteroles con los grupos de pacientes y también observamos que se pueden diferenciar bastante sencillo los pacientes que tienen un MAPIC tipo C1 los portadores y los pacientes que son sanos controles y finalmente tenemos el LISO tracker aquí ya tenemos algún tipo de sobrelapamiento entre los pacientes y los controles y también entre los pacientes y los portadores entonces tenemos que los mejores métodos de acuerdo a este estudio para evaluar y para diagnosticar NPC tipo 1 sería o los oxiesteroles o el liso SM509 en la gráfica final en la gráfica que aparece en la parte inferior lo que observamos es una correlación entre los oxiesteroles esa es una correlación logarítmica entre oxiesteroles y liso SM509 los puntos que ustedes ven de color verde son los pacientes sanos controles entonces lo que vemos es que los dos métodos son capaces de discriminar cuáles son los pacientes sanos de los pacientes portadores y cuáles son los pacientes portadores los puede diferenciar de los pacientes afectados entonces se puede definir que los dos métodos tienen una muy buena correlación y una buena sensibilidad ya en la siguiente gráfica en la siguiente tabla lo que vamos a ver son las ventajas y las desventajas de cada uno de los métodos entonces los oxiesteroles van a tener unas ventajas en el diagnóstico pero también van a tener unas limitaciones que ya mencionamos la posibilidad de los falsos positivos que es la limitación más importante pero también los ICSM 509 tendría digamos una desventaja que él por sí solo no puede distinguir no puede diferenciar de un Mampic tipo C de un Mampic tipo AB sin embargo si utilizamos otro biomarcador adicional y si utilizamos la enzima en Centoyi nosotros sí podemos hacer esta diferencia en la siguiente diapositiva vamos a observar cuál es el algoritmo diagnóstico de la enfermedad de Mampic el estado actual entonces en las guías internacionales lo que observamos es que hay una se debe iniciar con la cuantificación como tal de los biomarcadores esto es porque es mucho más sencillo tomar una muestra de sangre en papel filtro que tomar una muestra de fibro lastos o una muestra como tal de piel para realizar la atención de Filipinas y se reserva la atención de Filipinas solo para aquellos casos en los que hace falta todavía una mutación digamos cuando se encuentra solo una mutación patogénica y no se encuentra ninguna otra solo en estos casos se reservaría la atención de Filipinas entonces entonces la idea sería se debe empezar con el liso SM509 con el biomarcador si este es normal entonces podríamos decir que el paciente no presenta como tal la enfermedad Neumann-Pick cuando el liso SM509 es patológico se va a proceder a realizar la cuantificación enzimática de esfingomielinasa ácida y también un biomarcador llamado liso SM465 teniendo por ejemplo una alteración una esfingomielinasa ácida anormal lo que vamos a hacer es que el paciente va a presentar enfermedad Neumann-Pick tipo A y B y vamos entonces a pasar a la secuenciación de ese respectivo gen SMPD1 de otro lado cuando tenemos normal la esfingomielinasa ácida y el radio también está dentro de lo normal lo que vamos a tener es un incremento del liso SM509 y allí lo que vamos a hacer es sospechar que el paciente presenta Neumann-Pick tipo C 1 o 2 para ejemplificar un poquito lo que nos menciona Pilar vamos a mencionar algunos casos clínicos de pacientes que diagnosticamos aquí en Centoyín el primer caso clínico corresponde a un varón que nació en 2016 en ese se reportó distensión abdominal hepatosplenomegalia ataxia los padres eran con sanguíneos y cuando realizamos la determinación del liso SM 509 pues bueno se encontró patogénica por lo cual pudimos establecer el diagnóstico se confirma con la secuenciación de los genética en este caso encontramos variantes de NPS1 homocigotas que no habían sido descritas pero pudimos reclasificarlas debido a los niveles de biomarcador lo mismo esta otra paciente es una mujer que nació en 2020 también presentaba distensión abdominal hepatosplenomegalia adicionalmente presentaba dificultad respiratoria y se había detectado tromocitopenia en ella cuando determinamos los valores del liso SM 509 encontramos valores también patológicos usualmente y esto me gustaría mencionarlo muy rápido cuando la determinación del liso SM 509 aunque no diferencia de forma en todos los casos entre Neumann-Pick tipos A B y Neumann-Pick tipo C si nos puede orientar o si nos puede sugerir si se trata de una u otra porque usualmente los valores incrementan mucho más en pacientes que tienen deficiencia de esfingominasa ácida cuando los comparamos con pacientes que tienen Neumann-Pick tipo C eso nos puede dar una orientación nosotros realizamos la determinación enzimática de la esfingominasa ácida y encontramos que tenía valores patológicos posteriormente también en la secuenciación confirmamos la presencia de variantes homocigotas que no habían sido descritas pero que con estos estudios funcionales pudimos reclasificar y confirmar el diagnóstico este otro caso es una mujer que nació en el 2018 en ella se presentó disfagia hepatosprinomegalia espasticidad y también los padres eran consanguíneos cuando terminamos la determinación cuando hicimos la determinación de SM 509 también encontramos valores patogénicos lo que nos dio el diagnóstico y posteriormente encontramos variantes homocigotas que no habían sido descritas pero que pudimos reclasificar el siguiente caso es un varón que nació en el 2020 en este había retraso del desarrollo motor hepatosprinomegalia ictericia y ya estaba el antecedente de padres contrasanguíneos igualmente la determinación de SM 509 fue diagnóstica y la secuenciación del gen demostró la presencia de una variante de codón de paro una variante sin sentido en homocigótesis entonces igual aquí se confirma y este último caso es un caso de tres hermanos que tuvieron una presentación tardía en este caso tuvieron deterioro cognitivo y déficit en la comunicación que fueron progresando además y cuando hicimos la determinación del ISO SM 509 igual encontramos valores patogénicos en los tres individuos y pudimos confirmar posteriormente con la secuenciación que tenían variantes homocigotas patogénicas en NPC1 entonces bueno resumiendo recapitulando un poco lo que hemos mencionado tenemos que la enfermedad de Neumann-Pick incluye realmente varios trastornos como sería la deficiencia de esfingominasa o estas alteraciones en el transporte de lípidos que corresponden a Neumann-Pick tipo C esas enfermedades son raras y bueno afectan realmente la esperanza de vida la sobrevivida afortunadamente Neumann-Pick C tiene un tratamiento entonces en este caso es crucial tratar de realizar un tratamiento oportuno porque mientras más oportuno sea el tratamiento mejor va a ser su respuesta y también afortunadamente tenemos biomarcadores tan sensibles y tan específicos como el ISO SM 509 que es útil para el diagnóstico de Neumann-Pick tipo C tipo A y tipo B con una muy alta sensibilidad y una muy alta especificidad donde está descrito la sensibilidad del 100% y una especificidad también cercana al 100% esta prueba es mínimamente invasiva no se requiere la biopsia de piel nos puede dar un diagnóstico como tal y no tiene la limitación de que se deteriore con el almacenamiento rápidamente como ocurre con los oxiesteroles y si se puede realizar en gotas de sangre seca por lo que pudiera ser posible utilizarla para tamizajes en poblaciones de pacientes con la que pudiera haber una mayor incidencia y bueno creo que con esto concluiríamos muchas gracias perdona Carlos muchas gracias Carlos y Pilar por explicarnos con detalle la enfermedad de Neumann-Pick como los biomarcadores nos ayudan en el diagnóstico genético y compartir estos casos clínicos vamos a dar paso al turno de las preguntas tenemos un par de preguntas ya en el chat la primera nos dice ¿cuánto tiempo se demora el resultado de la secuenciación del gen NPC1? bueno la secuenciación del gen usualmente tarda aproximadamente 15 días cuando se solicita directamente y existe también está también presente en paneles multigénicos en el caso de los paneles multigénicos pudiera tomar hasta 20 días la entrega de resultados muchas gracias otra pregunta que nos llega nos dicen ¿por qué se necesita enviar la información clínica de los pacientes para el análisis del gen o del biomarcador? muchas gracias por la pregunta esto es porque se requiere como tal una correlación genotipo-fenotipo y esto también nos puede ayudar a resolver la pregunta acerca de si se trata de una enfermedad anumapic tipo A o tipo B y esto también nos puede ayudar también a ir nosotros más allá en el diagnóstico diferencial por ejemplo cuando se solicita en el contexto de un panel como un centro metabólico o un panel como un centro IEM que incluye diferentes enfermedades metabólicas esto nos puede ayudar a buscar el diagnóstico diferencial en caso que no sea enfermedad anumapic como vimos el problema con esta enfermedad es que tiene diferentes fenotipos diferentes enfermedades y estas otras enfermedades que se manifiestan son enfermedades muy comunes un retraso en el desarrollo alguna hepatosplenomegalia entonces hay muchas enfermedades que pueden producir exactamente lo mismo entonces por eso es importante como tal producir y como tal mencionar los signos clínicos gracias hay otra pregunta que bueno mencionan que si en los casos heterocigotos para enfermedad de neumapic a y b hay alguna experiencia de sintomatología en portadores aparentemente sanos bueno en este caso no yo no tengo conocimiento de que se haya como tal probado que esto sea posible incluso en el caso de neumapic tipo C por ejemplo que se proponía el hecho de que los portadores heterocigotos pudieran dar manifestaciones tampoco se ha sustentado o probado como tal pero siempre existe la posibilidad pero en los casos de neumapic tipo A y B hasta donde tengo conocimiento no se ha descrito que heterocigotos puedan estar afectados lo que sí puede pasar es que tengamos heterocigotos que realmente no sean verdaderos heterocigotos que realmente correspondan a variantes que no hemos identificado porque puedan corresponder a alteraciones en regiones no codificantes y pues bueno por las limitaciones del estudio genético que hemos realizado no estaría no sé Pilar si tengas algún comentario al respecto sí muchas gracias Carlos iba a comentar lo mismo que tú ya has mencionado hemos tenido algunos casos en el pasado en Centoyin pacientes que presentan como tal alteración en el biomarcador que presentan toda la sintomatología clínica y sin embargo solo le podemos encontrar una variante heterocigota y en esos casos lo que hemos hecho en el pasado es realizar genoma estudio de genoma completo en esos casos se ha detectado alteraciones intrónicas en ese momento recuerdo uno que se le se le detectó una versión que comprometía únicamente la región intrónica pero la región intrónica que estaba comprometiendo era la región importante en el splicing entonces por este motivo puede ser que aparentemente sean pacientes que son heterocigotos y afectados pero en realidad lo que hemos encontrado es que tienen la siguiente la segunda variante está en regiones intrónicas no codificante o regiones promotoras solo detectables por genoma sí gracias muchas gracias Pilar y Carlos una vez más por acompañarnos en el día de hoy en este seminario web acerca de los de la enfermedad de Niemann-Pick muchas gracias a todos los asistentes que habéis estado aquí con nosotros hoy ahora vamos a lanzar una encuesta para recibir vuestro feedback y poder ir mejorando en los siguientes Cento Talks también comentaros que el martes de la semana que viene vais a recibir un email con el vídeo bajo demanda muchísimas gracias y que tengan un feliz día gracias hasta luego hasta luego gracias gracias